Estamos escuchando a Binader nos informar que él entró al salón hace un momentito pero no pudo votar porque al parecer no encontraban su nombre en la mesa electoral número 1759, que es donde le toca. Y es en este momento cuando está entrando nueva vez, es decir, el candidato todavía no ha votado.